Bueno, pues le he cogido gustillo a eso de tirarme en el suelo otra vez, como cuando grababa en casa de mis padres. ¡Hola lindas! Y bienvenidas un día más al canal. Bueno, pues vuelvo por aquí. La verdad es que hoy tenemos mucho de lo que hablar. ¿Vale? Ya habéis visto que el título, dos cajas llenas de babelería de Stationery Paul. ¿Tengo muchas ganas de abrirlas? No, más todavía. Ahora os cuento. Bueno, yo hubiese querido hacer este vídeo en la mesa, pero está llena de cosas. No me caben tantas cosas en la mesa, así que nos hemos venido para aquí, que está mucho más cómodo. Creo que no es el primer Hall de Stationery Paul que grabo tirada en el suelo. Y bueno, como veis esta vez tenemos dos cajas. Creo que me llegaron en diciembre, pero me llegaron justo cuando yo ya me había tomado mis vacaciones de vídeos. Así que fue como, bueno, pues ahora tenéis que esperar hasta enero. Sabéis que estos vídeos me gusta grabarlos con vosotras porque es un poco sorpresa, ya que yo las cosas las pido. Pero bueno, entre unas cosas y otras me olvido. Memoria de pez, neurona de madre, no sé qué es. Pero, muchas no me acuerdo. Así que es un poco como si fuese sorpresa. Pero esta vez me sorprendí muchísimo porque yo no había pedido como para dos cajas. Y tuve que rebuscar un poco porque me podía... No soy la persona con más paciencia del mundo para muchas cosas. Y esta es una de ellas. O sea, era como, ¿por qué hay dos cajas? ¿Qué es lo que hay? ¿Sabes? Porque yo no pedí para rellenar dos cajas. Así que, ahora os enseñaré... Nada. Ya sabéis, mucha papelería, muy bonita. Creo que es como mi vídeo favorito de grabar. O sea, me encanta. Ya me gusta un haul de papelería. En muy buena fecha. Porque yo no sé vosotras, a mí este año se me complicó un poco lo de montar la agenda. Aún estoy en ello, aún estoy en ello. Aunque tengo la misma que la del año pasado. Pero bueno, aún lo estoy recolocando y reorganizando como si fuese una agenda nueva de 2024. Así que, un montón de papelería. Me viene súper bien. Y ahora os cuento porque este año, además, a lo mejor os lo enseño en un vídeo. Quiero hacer tour por la agenda. Pero a lo mejor aparte os enseño. No es que tenga muchísimas agendas, pero bueno, estoy empezando cosas distintas. Entonces, a lo mejor, pues os enseño esas cosas. Y he pedido para esos temas. Mucho misterio, mucha intriga, pero ¿qué hay? Bolígrafos, papelería mona. Hay más cosas que bolígrafos. La verdad es que esta vez no me pasé mucho pidiendo bolígrafos. He pedido un montón de herramientas muy útiles. De trabajo del día a día. Y algunos favoritos repetidos. Ahora os lo enseño. No me enrollo más. Vamos al lío. Como siempre, os dejo el link en la cajita de información. De todo no puedo. De todo no puedo dejaroslo, ¿vale? Y que tenéis mi código de descuento, como siempre. Que también creo que va linkeado ya al enlace. Pero bueno, si no, os lo dejo escrito para que os hagan un descuentillo. Sé que siempre lo aprovecháis. Así que muchas gracias. Y venga, vamos. Una última nota para que no me olvide. No vais a ver ahora mismo swatches de los bolígrafos. Os voy a poner al final del vídeo. Antes de despedirnos, os dejaré un clip con los swatches de todos los bolígrafos. Porque no hay muchísimos. No me quiero parar ahora mientras grabo las cosas y las saco. ¿Y por qué las compré? Enseñaros cómo escriben. Pero si al final del vídeo os dejaré unos trazos así bien hechos. Quizás os lo grabaré cuando haya luz natural. Porque aquí con los focos no creo que se vaya a ver mucho. Y ya está. Que ahora sí. Que al vídeo, a la tercera va la vencida. Ya no necesito decir nada más antes de que lo veáis. Bueno, pues empezamos con la primera caja. Y la verdad es que una cosa que tengo que decir del diseño de estas cajas es que me gusta un montón. Creo que de todas las que han mandado, este modelo y otro de flores que habían mandado así como otoñales ha sido mi favorito. O sea, me encantan. Creo que voy a hacer limpieza de alguna de las que tengo. Porque esta es como más adulta. Las otras eran como más infantiles. Bueno, pegatina preparada. Porque bueno, como ya os dije, había yo bicheado un poco para saber por qué tenía dos cajas. Vale. Bueno, a ver si todo se comporta. Muy bien, tenemos un montón de fideillos que hoy no está Luigi aquí para disfrutarlo. Estos gorritos de Navidad. Estas cositas que vienen así por encima son de regalo. Es una pena que ya se haya acabado la Navidad porque los suelo poner en el árbol de Navidad. Pero ya no va. Siempre me mandan algún cosito de estos para poner en el teléfono. Nunca sé cómo se llaman. Peluchitos. Mira, está un pombo purín. Me encanta. No sé qué voy a hacer con este, pero algo tengo que hacer. Porque además es que estas cositas de Sanrio me gustan mucho. Cascabeles que hacía un montón que no mandaban. Y creo que ya está. Creo que sí. Vale. Bueno. Como siempre hay cosas que veré aquí que a lo mejor pienso que no las he pedido. Y a lo mejor pues no las he pedido. Porque siempre me acabo sorprendiendo de cosas que yo pido. Como por ejemplo esto. Yo no recuerdo haber cogido esta caja de Sarasas. No me importa. Porque este boli me gusta un montón. Es más. Está por aquí. Pedí repuesto de este que es Granate. Me gustan mucho las tintas color Granate. Y muchas veces pecan de rojas. Es más. La última tinta Granate que cogí. No me salió nada. No me salió nada bien. Y este boli sí. Me gusta un montón. Y este es de la misma línea. No me importa. Porque la verdad es que no había pensado nunca en un boli marrón. Azul marino es otro tono que también uso mucho. Y este azul y este verde pues los probaremos. Como os dije. Los lo enseñaré después. Pero bueno. Es de 05. Boli de click. Tinta gel. Y son de la marca Zebra. Aunque les haya llamado Sarasas porque es la línea. Pero son de la marca Zebra. Y la verdad es que siempre estoy muy contenta. La primera vez este lo cogí en tienda. Y me gustó un montón. Y me gusta que en Stationery Pole tengan variedad de colores. Después repetí estas tijeras. Ya las tenía en color morado. Y me encantan. Me parecen unas tijeras maravillosas. Parecen una tontería. Pero para mí no lo es. Son buenas, bonitas y baratas. Porque creo que cuestan como 4 dólares, 5 dólares. Algo así que dije yo. ¿Cómo pueden costar tan poco? Y cortar tan bien. Os lo juro. Son de cocuyo. Las hay también en marrón. Ya las cogí en azul. Porque quiero tener unas en la mesa, en el escritorio. Y después tengo otras en la zona de trabajo de la tienda. Entonces, pues como eran tan baratas, dije yo. Mira, mejor tener dos y no andar levantándome por unas y por otras. Me encantan. Vienen con funda. Yo creo que hasta corto más recto solo por estas tijeras. Culpa de ellas. Y después me cogí esto. Que es un cúter rotatorio. Porque yo tengo uno muy cutre. Y me gusta muchísimo. Lo utilizo un montón. Y bueno, cuando compré el otro no lo sabía si lo iba a utilizar mucho o no. Pero ahora lo utilizo muchísimo. Y bueno, viene con la lisa. Con la cuchilla lisa. Y después viene otra cuchilla que no sé. No sé en qué consiste. Debe de traer alguna cuchilla más. De repuesto. Y la verdad es que es muy cómodo de utilizar. Y me gusta mucho para materiales así gordos y tal. Se corta súper súper bien. Más. Esto que me cogí aquí. Es como una bolsita de estas de tela de algodón. Que tiene un proyecto en mi mente. ¿Saldrá ese proyecto? Espero que sí. Bueno. Tenía muchos modelos. Ellos en verdad lo venden como bolso. Yo no digo que no pueda ser un bolso. Pero yo no lo quiero utilizar así. ¿No veis muchas chicas en Instagram que tienen así como bolsitas. Con sus cosas de hacer la agenda. Planificar y todo eso. Pues yo lo quería para eso. Vale. Es así anchita. La verdad es que hasta de bolsito de verano está muy bien. Lo mismo pido. Pido otra para tener dos. Bolsillito delante. Bolsillito. Igual por detrás. Y en los laterales también. Bueno. Me encanta. Oye. Lo digo en serio. Yo creo que me voy a coger otra. Y para veranito. Le compro algún parche o algo. Y necesito otra de estas. La verdad es que pensé que iba a ser como mucho más blandurria. No que iba a coger así tan bien la forma. Y bueno. Viene esta con su correa. Yo claro. Al ser para casa no la iba a utilizar. Pero si es para la calle. Oye. Me gusta un montón. Me encanta. Bueno. De estas sí. Lo he dicho. Voy a necesitar más. Me fastidia un montón. De Stationery. Y por lo hago muchas veces eso. Cojo uno. Y después en el siguiente pedido. Tengo. Quiero como repetir. ¿No? Bueno. Después he cogido esto. Que evidentemente. Bueno. Podría haberlo cogido para mí. Sí. Pero no lo hice. Es un poco pronto. También. Sí. Pero lo cojo para la reina de la casa. Dije. Son de Hello Kitty. Y ya tengo unas ceritas de estas. Y me gustan un montón. Las mías son de Snoopy. Y vi esta cajita. Tan grande. Con 24 colores. Y dije. Yo este ya se lo guardo. Porque aquí se lo puede flipar. Con tantos colores. Entonces. Pues nada. Pues no se lo usaremos. Vale. Posits bonitos. Que son así como semi. Translúcidos. Porque son en mi nueva gama de colores. Porque he cambiado de gama de colores. Y. Pues necesito hacer. Nueva Juara. Así que. Para decorar en la agenda. Casi los uso más. Que para señal. Como suelen venir. Muy bien. Después os enseño. Yo sirvo algo de Alicia. Es como de otros muñecos. Que me gustan. No me puedo resistir. Así que tenían. Este Tipex. De Campus. Con una edición de Alicia. Tipo Sun Tsun. Así que lo cogí. No recuerdo ver. Nada más. De esta colección. Me parece raro. Que no tengan nada más. Pero bueno. Por lo menos. Pues me llevo el Tipex. Y después. Así también de muñeco. Me cogí. Este Portaminas. De Tombow. De Hello Kitty. Porque tenía de My Melody. Tenía de Cinnamoroll. Pero nunca quedaba el de Hello Kitty. Pero de esta vez quedaba. Así que ya me lo cogí. No es que utilice yo mucho Portaminas. Es cierto. Pero siempre me gusta tener uno. Y este la verdad es que necesitaba tenerlo. Como buena fan de Hello Kitty. Que soy. Más. Cogí estas. Pinzas. De detalle. Vale. Son para. Arrancar pegatinas. Y colocar pegatinas. Y eso. Yo creo. Que una vez. Que las pruebas. No vuelves a colocar una pegatina normal. Yo creo que no. Estoy convencida. Y cogí estas de repuesto. Porque ya las tenía. Que son las planitas. Porque estropeé las anteriores. Las metí en un sitio. Donde no debía de haberlas metido. Y entonces se les separaron las puntas. Y ahora ya no son tan guays. Y después cogí estas otras. Porque necesito tener pinzas de estas por todas partes. Así soy. Son muy baratitas. Son como a uno con algo. Ya no sé si en dólares o en euros. Entonces bueno. Pues prefiero tener en los distintos sitios donde trabajo. Y sales de trabajo. Pues prefiero tener una de cada. Y no andar persiguiéndolas. Vale. Después de estos bolis. Vamos a rescatar. Porque pedí varios. Por una razón. Pedí varios unos cuantos. O a lo mejor así ya. Sí. Así ya. Pedí estos tres. Vale. Son de PILOT. Son los YUS. Son de 05. Son tinta gel. Y pedí porque tengo dos. Y me encantan. Tengo el gris y un magenta. Me encanta como escribe este bolígrafo. O sea. Me parece que hace la letra súper bonita. Y perfecta. Así que cogí este azul. Intentando que fuese azul marino. Porque ya os digo que es un color que suelo utilizar muy a menudo. Es más. Está en mi estuche de normal. Porque tengo código de colores. Y lo uso para las cosas de la tienda. Las apunto en este color en la agenda. Negro. Porque ese es mi básico. Y dorado. Porque no sé por qué no he probado dorado de esta línea. Sabéis que voy buscando el dorado perfecto. He encontrado uno que me gusta. Pero pinta bastante gordo. Y para escribir no queda muy bonito. Así que. Para hacer así algún dibujito. O algo más guay. Sí. Pero para el resto no. Así que cogí este. A ver si me vale. Para tener como de dorado en el estuche. Y ya está. Muy bien. Varios Tombow. Sabéis que siempre aprovecho para pedirlos. La verdad se los tienen muy bien de precio. Tienen todos los colores y más. Yo creo. Así que pedí estos cuatro tonos. Vale. Con el fideo. Ahora últimamente estoy muy verde. Así que nada. Os dejaré soches con los colores que son después en la hoja del final. Vale. Tampoco nos vamos a parar aquí mucho. ¿Qué más? Después cogí estos dos rotuladores. Que son de Zebra. Los vi nuevos. Son los Smoky Brush. Deben tener punta pincel. Sí. Es así punta pincel. Como estos Pentel. Que después os enseño. Que pedí también un par. Y bueno. Tenía muy buena pinta los colores. Y dije yo. Vamos a probarlos. Cogí uno verde. Y otro sí en azul. Gris. Algo intermedio. Muy. Muy así. Y bueno. Como tenía muy buena pinta. Por fuera la verdad es que me gusta mucho. Es así un rotulador muy suave. No sé cómo explicarlo. Creo que se me está yendo la mano. Es que. No doy. No doy estirado más el brazo. Lo siento. Tengo que estar muy atrás. Vale. Y después de Pentel. Que me parece que tienen un poquito así. Pues esa misma. Punta. Cogí estos dos. Creo que ahora se llaman distinto. Que no me suena a mí esto. Sí. Yo creo que antes. O por lo menos los de aquí se llaman distinto. Bueno. Cogí estos dos colores. Así en un crema. Y un café con leche. Por lo mismo que os digo. Que estoy cambiando mi línea de colores. Y entonces. Pues. Por ejemplo. Estos Pentel. Tenía rosa. Tenía dorado. Pero bueno. Ahora quiero colores como más. Naturales. No sé. No sé cómo llamarlo. Bueno. Cogí. Cogí. Cogí otro midliner. Porque aunque tengo muchos. Este me pareció un color muy interesante. Es así como un marroncito topo. Muy lindo. Es de los que tiene punta normal biselada. Por un lado. Porque sabéis que los tienes también punta pincel. Y la punta de escribir por aquí. ¿Vale? Pero este es normal. La verdad es que de los de punta pincel. Ya no suelo coger muchos. Estos los utilizo mucho más en la agenda. Y bueno. Siempre me falta algún color. No me faltan muchos de los que me interesan. Tampoco. Vale. Después cogí. Esta cinta de doble cara de Tombow. De la línea Pit. Mirad. Yo siempre pido cinta de doble cara. Uso muchísimo. Muchísima cinta de esta. Es un vicio. Creo que. Solo uso cinta de la otra. Suelta de doble cara. Cuando estoy haciendo scrap. Puramente dicho. Después cualquier cosa que sea. De pegar en la agenda. Pegar una foto. O cualquier cosa. Uso esto. O sea. Es un vicio. Corre que lo flipas. Vale. Después cogí. Este boli de Cinnamoroll. ¿Por qué? Pues porque era de Cinnamoroll. No tengo nada más que decir. Y no os puedo contar mucho más. No sé ni siquiera si es negro o azul. Me imagino que será negro. Pero lo cogí porque era muy bonito. Tiene ahí unas velas de 20. Que hubiese estado muy bien. Para mi 20 cumpleaños. Pero ya subo unos cuantos más. Después me cogí este osito polar. Que ahora os explico lo que es. Bueno. Creo que estoy yendo bastante rápido. Es que a veces me enrollo mucho aquí. Bueno. Pues este osito polar. Es para poner vuestra pluma. Tanto sea estilográfica. Como de las de caligrafía. O vuestro bolígrafo. Lo pones así en la mesa. Y pones encima el bolígrafito. Y la verdad es que me apetecía un montón. Sobre todo porque bueno. Las plumas de caligrafía. Pues claro. Al no tener tapa ni nada. Pues siempre andan rulando por ahí más. Y pueden manchar algo. Y vi este osito. Y dije mira que bonito. Y después por último. De esta caja. Pero no último. De mi pedido. Este rotulador de curetaque. De brilli brilli. Ya está. Ya encontré. Que llevo persiguiendo mucho tiempo. Creo que antes venía en otro formato distinto. Pero es una base transparente. Con un montón de destellitos. Y yo quería esto. Para poner encima de cualquier cosa. Y hacer cualquier cosa. Brilli brilli. Tengo muchos rotuladores de brilli brilli. Sí. Pero con esto. Puedo hacer cualquier cosa de brilli brilli. Así que espero que sea. Eso mismo. Porque yo sabía que aquí lo tenían. Pero yo. Desde que. Colaboro con Stish and Ipoll. Y hago los pedidos. Nunca lo había conseguido. Así que. De esta vez. Y me doy cuenta de que yo. De estos Wink of Estela. Tengo unos creo. Pero son todos con color. En plan con base azulita. Con base rosa. Todos tienen algo. Y este no. En teoría es transparente. Con brilli brilli. Vale. Bueno. Pasemos a la segunda caja. Bueno. Pues tenemos segunda caja. Creo que está un poco de cerca. Es que no me acuerdo si esto era pequeño o grande. Así que. Ahora vamos a ver. Y esta es la que tiene un poco de truco. Yo no entendía por qué había dos cajas. Si yo lo que había pedido. Debería de caber en una. Y bueno. Me falta alguna cosilla. Pero este año. Por primera vez. Mandaron un regalito de navidad. Que ahora os enseño. Porque me ha hecho muchísima ilusión. Porque me gusta la papelería. Me gusta escogerla. Pero que me la regalen. Me gusta todavía más. Así que. Sigo con lo que sí había pedido yo. Que son. ¿No se enseñan todo el rato en Instagram. Vídeos de estos. Yo sé que mi cuñado me habló de ellos. Me los enseñan. De poner brillantitos. Y un dibujo. Bueno. Pues la había de Cinnamoroll. Creo que también de My Melody. Pero yo he empezado con estos. Vienen cuatro dibujitos. Bien lo puedo abrir. Bueno. Viene aquí la bandejita. Con el aplicador. Vienen estos cuatro. Y vienen los brillitos. Aquí todos. Vale. Lo guay de esto. Es que estos se hacen después pegatinas. O sea. Después tienes una pegatina. De estas de brillitos. Que antes eran carísimas. Esas pegatinas. Pues de Cinnamoroll. Y bueno. Estos vienen por letras. En lugar de por números. Me parecen una pasada. O sea. Que quiero hacer esto ya. Y a lo mejor hago uno. Después de grabar el vídeo. En lugar de editar. Pues posiblemente. Así somos. Y era súper barato. Creo que eran dos dólares. O algo así. Muy muy baratito. Aquí tenemos un Cinnamoroll de peluche. Me encanta. Y otro pompo purín. Y ahora me voy a deshacer de estos fideos. Que ahora tenemos un poco más de peligro. Porque ya está Luigi con nosotros. Y a Luigi le encanta este fideillo. Creo que aquí no hay nada más de regalo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. La fiera. Eh. Creo que sí. Que había algo más. Es que hoy ha comido demasiadas cosas indebidas. La verdad es que en la segunda caja. También han sido súper generosos. Porque no sé para qué meten más regalitos ya. Bueno. Ahora nos hace el unboxing Luigi creo. Está ahí investigando. Bueno. Cogí esta grapadora. Yo os dije que había cogido mucha herramienta que me parecía muy interesante. Y es que esta es una grapadora para grapar donde te dé la gana. ¿Veis la forma que hace? Bueno. Pues yo os cuento. Y además es rosa. Yo de eso no me acordaba. Bueno. Esto es una grapadora así. Que dices tú a una grapadora normal. ¿No? Vale. Bien. Esto es una grapadora normal. Pues no. Porque entonces le sale por aquí lo de grapar. Y por aquí puedes meter lo que te dé la gana. Vosotros sabéis lo que me hubiese venido a mí de bien. En su momento cuando hacía libretas. Yo sabía que esto existía. Yo creo que no. Porque si no. No sé por qué no lo tenía de antes. Pues nada. Una herramienta más para mi colección de cuando se me ocurra hacer alguna cosa. Tengo para hacerlo. Vale. Después cogí. Esto de aquí. No es papelería. No. Pero es una de las mejores cosas que vende Stationary Paul. Que es un stand de estos de teléfono. Plegable. Bueno. El caso es que el anterior que te... Yo he pedido ya unos cuantos. Pero todos los voy donando. ¿Sabéis? Porque son muy guays. Entonces después me quedo sin ellos. Y pido uno para no estar sin él. Así. Y no ocupa nada. O sea. Esto es una magia. Y además también. Súper barato. Yo creo que cuesta menos de 3 dólares. Vale. Tenemos la bolsita de Stationary Paul. Y después. Sí. Ya decía yo que me parecía que les había pedido. Dos libretitas súper lindas. Bueno. El caso es que necesitaba yo más libretas. La verdad que no. No las necesitaba. Pero bueno. Es que me gustan mucho. El vicio es el vicio. Os comentaba el otro día en Instagram. Que bueno. Se me ocurrió volver a hacer como journaling. Ya os contaré. Bueno. Mi colección de libretas no había ninguna. Estas tampoco me valían. Estas son para otra cosa. Para qué será. No lo sé. Pero me gustó mucho como quedaban así a juego. Esta con zorritos. Y esta con flores. Me pareció que quedaba como muy bonito. Porque una es como más así infantil. Y la otra más adulta. Quedan muy lindas juntas. Son así tipo a 5. Y la verdad es que no recuerdo. Ni si eran rayadas. Ni lisas. Ni nada. Sé que estaba muy bien de precio. Bueno. Siempre os lo digo. Station Aipol tiene muy buen precio. Vale. Pues rayada. Es rayada. Aunque la veáis lisa. Los focos. Por eso os digo que me parece que los swatches de los bolígrafos. Los voy a tener que hacer de día. Son rayadas. El lomito en negro. No sé. Me parecen tan lindas. Y ahora os enseño lo que venía en la bolsita de regalo. Esto es así como un detallito por navidad. A mí ya me gusta la bolsa. Porque pone Station Aipol. Y estas cosas. Yo os digo que estas bolsas me gustan mucho. Y. Me ha hecho muchísima ilusión. Porque viene una cosa que yo quería pedir. No la pedí. Porque tengo muchos estuches. Muchísimos. Y lo sabéis. Y no doy hecho para tanto. Entonces. Pues viene. Viene. Bueno. Me han dado una bufandita. En color beige crema. Muy linda. Súper suave. Del club de Station Aipol. No la estáis viendo. Así. Tengo que separarme un poco más. A ver ahora. Porque es que me acerqué tanto. Para enseñaros los bolígrafos pequeños. Pero esto que es más grande. Bueno. Esta es la bufanda. Es que tengo ganas de sacar lo que yo quería. Que es este estuche. Bueno. Lo había también en blanco. Que era muy lindo. Pero este estuche. Creo recordar que era de cocuyo. Sí. Es de cocuyo. Me encantaba. Es que es así como una nube. De terciopelito. No sé. Lindísimo. Y la magia que tiene es la siguiente. Tú lo abres. Y queda plano. Totalmente plano. O sea. Tienes una sábana para tus bolígrafos. Un colchón para tus bolígrafos. O sea. Es una pasada. Me encanta. O sea. Me parece lo más. Y este color. No lo había pensado yo. Pero me parece súper súper lindo. Va a quedar en mi bolsita de planificar. Muy linda. Aquí puedo meter los rotuladores. O no sé. No sé. Las plumas. No sé ya. Vale. Después pusieron una libreta de estas de anillitas blandas. Que ya tengo una. Y la verdad es que me gustan un montón. Esta es cuadriculada. Yo creo que la que tengo es lisa o rayada. No sé. Pero estas no abultan nada. Son 100 a 5. Y lo bueno que tienen es que eso. El espiral es muy 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 blandito. Más libretas para la colección. Es que no me llegan. Después nos mandaron así unos tatuajes. Bueno ponen el tattoo sticker. Creo que son tatuajes de los de siempre de transfer a la piel. Por lo que veo aquí. Lo pones. Lo humedeces. Notitas translúcidas. Los rotuladores como los que os enseñé. Yo tengo el verde y el azulito. Pues no sabía que había así en pack. Si no también lo podía haber mirado. La verdad es que es muy bonito. Yo creo que de aquí todos los colores. Bueno el lila es un poco el que menos me llamo y puedo utilizar. Y el rosa es que últimamente estoy un poco huyendo. Pero parece así un rosa apagado. ¿Y qué más? Bueno aquí. Aquí viene. Pues un poco lo que mandaron. Creo que había más cosas. Esta súper goma de Pentel. Que me encanta. ¿Veis el tamaño? Vale. Sí. No lo voy a usar. Pero. Si sois nuevos aquí. Yo colecciono gomas de borrar. Así que a mi colección le viene muy bien. Y después creo que mandaron un par de sus rayadores. Ahí viene la fiera. Ahí viene la fiera. Ahí viene la fiera. Bueno. Un par de sus rayadores. Este es el. Inipay. Que es su rayador. Y tiene un calibrado al lado. Y Luigi nos deja sacar el siguiente. Gracias. Este que es de otra marca. Y es lo mismo por un lado. Y por el otro lado. Tiene simplemente así punta fina. Bueno. Ya os lo enseñaré. Ahora no sé cómo voy a hacer los swatches. Y la carta de Feliz Navidad. Me ha encantado este detalle de Stationary Post. La verdad. Bueno. Eso era todo. Después de casi cargarse la cámara. El gato. Y tener todo esto revuelto. Yo os he enseñado todo. Todo todísimo. Así que. Ahora. Le damos la vuelta. Y me despido bien. Bueno. Primero os dejo los swatches de los bolígrafos. ¿Vale? Que os los voy a dejar un poco rápido. Si queréis. Pues paráis el vídeo. Y lo veis con más detalle. Pero bueno. Para que quepan todos. Es que si me tengo que parar. Cada vez que os enseño un boli. A hacer el swatch. Tardo muchísimo. Entonces eso. Si queréis. Lo paráis. Y ya os fijáis bien. Y si no. Pues al siguiente tipo de boli. No sé si me he explicado. Pero bueno. A ver si funciona. El sistema este nuevo. Muy bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me encanta grabarlos. La verdad. Además los holes son un vídeo. También. Como os dije. El vídeo de regalos. Es como muy cómodo de grabar. Muy fácil. Para volver. Para volver a acostumbrarme. A grabar vídeos. Como veis. Estoy volviendo a mis temas originales. Esto os lo tengo que comentar con vosotras por Instagram. Pero también lo dejo por aquí. El año pasado estuve haciendo pruebas de contenido. Pero me quedo con mis vídeos de siempre. Y ya está. Creo que todos estamos mucho más contentos. Ahora he conseguido. Una nueva rutina. Así que también estoy como más productiva. Como veis. Siempre ahora grabo por la noche. Porque es cuando tengo más tiempo seguido. Para mis cosas. Y es cuando más me gusta. Así que antes ya editaba de noche. Pues ahora también grabo por la noche. Cositas que os cuento. Y nada más. Me voy a despedir rápido. Porque los hauls estos de Stationary Paul. Siempre se me van de madre. Muchas gracias a vosotras por ver el vídeo. Y por disfrutarlo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a Stationary Paul. También por siempre mandarme cosas muy monas. Hasta cuando no las escojo yo. La verdad. Tengo que decirlo. Lo dicho. Os queda mi código de descuento. Y el enlace en la cajita de información. Si me acuerdo os lo pongo en pantalla. Pero no siempre me acuerdo. Hay cosas que. Por mucho que esté editando. Y diga. Os lo dejo en pantalla. Y digo yo. Ya puedo ponerlo. ¿Verdad? No lo hago. Y después pasa lo que pasa. Y nada más. Que tengáis un muy feliz día. Recordad suscribiros. Si no lo habéis hecho. Y queréis estar al día con las novedades del canal. Aparte de aquí. Me tenéis también por Instagram. Y nada más. Lo dicho. Que tengáis un muy feliz día. Y espero veros en el próximo vídeo. Eso sí ha sido una despedida rápida hoy. Oye. Bastante más que la intro.